Este domingo se llevarán a cabo las elecciones nacionales paso 2023. Para la misma están habilitadas 35.394.425 electores que votarán en 104.577 mesas de votación en 16.950 locales en todo el país. A continuación les brindaremos las 27 listas que competirán para tener un lugar en octubre en este paso de este domingo. Lista 13A, Movimiento al Socialismo, que lleva la fórmula presidencial Manuela Castañeda, Lucas Manuel Ruiz. Lista 20A, Unión del Centro Democrático, UCD, que lleva a Andrés Gabriel Pazamonti como candidato a presidente y como candidata a vice a Pamela Fernández Margaride. Lista 40A, Libres del Sur, que lleva como candidato a presidente a Jesús Escobar y como candidata a vicepresidenta a Marianela Lezama-It. Lista 57A, Movimiento de Acción Vicinal, que lleva a Raúl Humberto Albarracín para la presidencia y a Sergio Darío Pastore para la vicepresidencia. Lista 90A, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Esta lista tiene dos sublistas, que son la lista A, Dignidad, que lleva como presidente a Raúl Castells y como vicepresidenta a Adriana Reynoso. Y la lista B, Confederal, que lleva como presidente a Santiago Cuny y como vicepresidente a Gustavo Barranco. Lista 92A, Política Obrera, que lleva como candidato a presidente a Marcelo Ramal y como candidata a vicepresidenta a Patricia Hurones. Lista 94A, Partido Proyecto Joven. Esta lista no estará disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lleva tres agrupaciones que competirán por la presidencia de la República. La lista A, Coalición, Paz, Democracia y Soberanía, que lleva a Mempo Yardinelli y a Bárbara Soler, Nau Gallardo como binomio presidencial. La lista B, Patria Unida, que lleva a Martín Ayer Bertiz y Hugo Mauricio Rodríguez como binomio presidencial. Y la lista C, Todex, que lleva a Reina Yomar Eváñez como candidata a presidente y a Gonzalo Rodrigo Ibarra como candidato a vice. Lista 95A, Frente Patriota Federal, que llevará como candidato a presidente a César Biondini y como candidato a vicepresidenta a María Eugenia Avendaño. Lista 131, FrenteLiber.ar Esta lista, que no estará disponible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva tres sublistas con candidaturas a la presidencia de la República. La lista A, Demos, que lleva a Nazareno Echepare y a Fernando Lorenzo como binomio presidencial. La lista B, Reconquista, que lleva a Ramiro Eduardo Bacena y a Víctor Aníbal Lago Negro, también como binomio presidencial. Y la lista C, Anticorrupción, que lleva a Julio Donato Álvaro como candidato a presidente y a Ramón Apucheta como candidata a vice. La lista 132, Juntos por el Cambio, lleva dos opciones para su interna. La lista A, El Cambio de Nuestras Vidas, que lleva como candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, y como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales. La lista B, La Fuerza del Cambio, que lleva a Patricia Bullrich como candidata a presidente y a Luis Petri como candidato a vice. Lista 133, A, Hacemos por Nuestro País, que lleva como candidato a presidente a Juan Esquiaretti y como candidato a vicepresidente a Florencio Randazzo. Lista 134, Unión por la Patria. Lleva para esta interna dos listas. La lista A, Celeste y Blanca, encabezada por Sergio Massa como candidato a presidente y como candidato a vicepresidente a Agustín Rossi. La lista B, Justa y Soberana, que lleva a Juan Grabois como candidato a presidente y a Paula Aval Medina como candidata a vice. Lista 135, A, La Libertad Avanza, que lleva a Javier Milei como candidato a presidente y a Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta de la nación. Lista 136, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad. Esta lista lleva dos sublistas. La lista A, Unir y Fortalecer a la Izquierda, que encabeza como candidata a presidenta a Miriam Bregman y como candidato a vicepresidente Nicolás del Caño. La lista B, Unidad de Luchadores en la Izquierda, que lleva a Gabriel Solano como candidato a presidente y a Bill Maripol como candidata a vicepresidenta de la nación. Lista 137, Principios y Valores. Esta lista lleva cinco sublistas para estas PASO. Lista 1A, Tierra, Techo y Trabajo, que lleva a Guillermo Moreno como candidato a presidente y a Leonardo Favre como candidato a vicepresidente. Lista 2B, Transformar, que lleva a Eliodoro Martínez como candidato a presidente y a Vicente Roberto Souto como candidato a vice. Lista 13, Tres Banderas, que lleva a Jorge Eduardo Oliver como candidato a presidente y a Ezequiel Brito San Martín como candidato a vice. La lista 4D, Gente de Trabajo, lleva a Karina Bartolini como candidata a presidenta y como candidata a vicepresidenta a Mabel Gómez. Y la lista 5E, Laborista, que lleva a Paula Arias como candidata a presidenta y a Walter Vera como candidato a vicepresidente de la nación. Y la lista 5E, Laborista, que lleva a la nación.